Ayer Juan Gómez Funco en su programa Fútbol al Día transmitió un video que me parece lo más rescatable de los festejos del equipo Santos Laguna como campeón del fútbol mexicano. Juan lo tituló El Milagro del Desfile y estoy totalmente de acuerdo con él. Resulta que mi compañero camarógrafo Jesús Cázares, mejor conocido como Choy, iba seguramente sobre el camión que transportaba al equipo y de pronto pues grabó a Daniel Elian Rodríguez. Evidentemente nosotros no sabíamos cómo se llamaba. Ayer a través de redes sociales pudimos determinar la identidad de Daniel Elian que también tiene la cara... ¿Qué es eso? Vean nada más qué imagen. ¿Qué onda, eh? ¿Estás nervioso? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Y su mamá, la señora? Carla María. Carla María, gracias por estar con nosotros. ¿Aficionados del equipo Santos Laguna? Sí. ¿Toda la familia? Sí, toda la familia. Bueno, menos mi papá. ¿Su papá no es...? No. No, vale. Voy a platicar con Daniel. A ver, Daniel, ¿eres muy aficionado del equipo Santos? Sí. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto? Desde hace mucho. ¿Desde hace mucho? ¿Y a quién admiras, Daniel? Ah, pues al Santos. ¿Al Chato? Al Santos. Ah, al Santos. Es que no te entendí, perdóname. Oye, ¿y cuál es tu jugador preferido, Daniel? Ah, este, ¿cómo se llama? Ah, pues ¿cómo se llama? Ah, es que no se me olvidó el nombre, pero sí me lo sé. Ah, sí, te lo sabes, pero se te olvidó el nombre. Sí. ¿Y cómo es, más o menos, para que nos digan allá adentro cómo se llama? Eh, este... ¿De Giannini? Sí. ¿Furch? ¿Todos esos? ¿Y quién te pone a ver los partidos? ¿Tu papá, tu mamá? Cuéntame, ¿por qué te gusta el fútbol? Es que me empecé a gustar porque salió su nueva del Santos y se ganó la Copa Mundial. Ah, sí. Bueno. Y bueno, platícanos el momento, Daniel, cuando venías en el... ¿En qué crucero estaban, señora, cuando grabaron esa imagen? Este, pues, la verdad no sé muy bien, pero, pues yo de hecho en mi cuenta me había dado, este, ya hasta el día siguiente que salió el video en el Face y ya fue cuando nos dimos cuenta que, este, que ahí estaba el video. Incluso yo dije, pues, ha de ser un video que cualquier persona tomó y lo puso ahí y no, ya después empezó a salir en otro programa y empezaron a poner comentarios y todo. Y, pues, ya, de repente nos hablan que andaban buscando al niño para entrevistarlo o no sé. Y nos avisó, de hecho, un vecino. Sí. Entonces, ¿cuántos hijos tiene aparte de Daniel? Este, un niño chiquito. ¿Un niño más chico que Daniel? Sí, de seis meses. ¿Y si son muy aficionados? ¿Por qué le impactó tanto? ¿Usted por qué cree que le impactaría tanto el tema de haber visto a los jugadores, señora? Pues, la verdad, no sé, pues, a lo mejor fue, pues, la impresión, pues, nunca los había visto, o sea, pues, no sé, no sé qué sentiría él en ese momento, no lo sé, o sea, y, este, pues, yo le digo a él que qué, por qué, por qué así tan, o sea, se sorprendió tanto, pero, pues, dice que él se emocionó mucho al ver a los jugadores, el camión, o sea, que iba llegando y todo. ¿Quién te llevó al desfile? Mi abuelita y mi tío. ¿Tu abuelita y tu tío? No, mi abuelito y mi tío. Ah, tu abuelito y tu tío. Sí. Oye, entonces, ¿te acuerdas dónde estabas cuando grabaron esa imagen, donde sales con tu playera de Bart Simpson? Sí. ¿Dónde estabas? Arriba de la camioneta. Arriba de la camioneta, pero ¿te acuerdas en qué calles o todavía estás...? ¿Qué edad tienes, Daniel? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Ah, siete. Siete. ¿Y en qué año vas? En segundo. En segundo. ¿En qué escuela vas? En la de... de enfrente de Valle Oriente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama esa? La Amelia Casas. ¿Cómo? Amelia Casas. Amelia Casas. Órale, ¿y eres más o menillos aplicados o...? Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Te usan las matemáticas? Más o menos. Sí, claro, más o menos. Oye, entonces, tu abuelito y tu tío te llevaron al desfile y te subieron en la camioneta. Entonces, cuando viste el camión, ¿qué sentiste? Emolionado. ¿Por qué? Ah, porque ahí también llevaban la copa. Ah, sí. Llevaban la copa. Y... Y me emocioné por el camión. Estaba padrísimo, ¿no? Sí. Volvemos a ver las imágenes para que te veas. Ya te has visto muchas veces, ¿no? Ya. Bueno, una más que tiene. ¿Cuál? Una más. ¿Quieres verte otra más? Ah, sí. A ver, vamos a verla. Euforia, festejo y gozo, porque la lucha por el balón, el santo salió campeón. Banderas de verde y blanco, pontean por la laguna. Pues, luego nosotros como periodistas, incluyendo a camarógrafos, incluyendo a reporteros, nosotros como conductores, como administradores de información, luego valoramos mucho este tipo de materiales porque retratan fielmente y de manera muy genuina los sentimientos de la ciudadanía. Imagínese usted al chavito de siete años de edad, arriba de una camioneta. No sabía, por supuesto, que nadie lo estaba grabando. La expresión o el sentimiento que afloró de Daniel fue totalmente genuino. Vio el camión, vio la copa, vio a De Giannini, vio a Furch, vio a Izquierdos, vio al entrenador Robert Dante Ziboldi, por supuesto, vio a Bella, vio a Osvaldo Martínez y a Jonathan Orozco y a todos los jugadores. ¿Quieres ser futbolista de grande o no? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Cómo fuerte? Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas, señora? ¿Lo dejaríamos ser futbolista? ¿Juega fútbol, Daniel? No, no juega. Pero, pues, si él quiere, pues, sí va. Ah, pero yo siempre doy una pelota y llego. Ah, sí, ahí en la casa, ahí con los amigos. Ah, pero sí juego. Pues, sí. Claro. Dile a tu mamá que sí juegas con la pelota, ¿no? Con los vecinos. Sí. ¿Sí? Oye, te está buscando el equipo Santos Laguna. No sé qué te vayan a dar, ¿eh? Porque en su cuenta de Twitter, el equipo Santos Laguna hizo un comentario de que estaban buscando a Daniel y a otro chico que se quería tomar una foto con, entiendo que con Izquierdos o con Dejanini, con cualquiera de los dos. Entonces, el niño, los niños están siendo buscados. ¿Ya se pusieron en contacto con los representantes de la directiva de Santos Laguna? ¿Por qué andaban buscando a Daniel? No. Qué increíble la capacidad de asombro de los niños. ¿Qué te asombro? ¿Por qué estás viendo? ¿Qué es lo que ves, eh? A la lámpara. ¿Las luces? ¿Te gustan? Bueno, casi no. ¿No? Me gusta más escribir. Así. ¿Qué escribes, eh? Ah, pues, cosas que me encargan, así. ¿De la tarea? Sí. ¿Vas a ir a la escuela hoy? Ah, pues, es que vine para acá. ¿Ah, sí? Pero bueno. Ya me alcancé. No, a que vengas a las ocho. Le podemos pedir permiso a la directora para que te deje pasar. ¿Quieres? ¿O te quieres quedar en la casa ya? O yo me quiero quedar en la casa. Sí, pues claro, por supuesto. Debe ser. Este, ayer estábamos planeando esta entrevista y por aquí cruzó el alcalde de Matamoros, Juan Carlos Ayub, a quien le agradezco que, pues, haya tenido la habilidad de escucharnos porque estábamos consiguiendo. ¿Qué le damos a Daniel para que venga y esté motivado y demás? Y el alcalde dijo, no, pues yo le regalo una playera. ¿Quieres una playera del Santos? ¿Tienes una? Ah, no. ¿Ni una? Ah, sí. Una en mi casa y el chor. El chor y la playera. ¿De qué colores son? Blancos. ¿Son blancos todos? ¿No tienen verde? No. Bueno, yo tengo una playera aquí para ti, mira. ¿Te gusta? Sí. Pero a la cara, la misma cara, le hace y mira. ¿Qué tal, eh? ¿Te gustó? Sí. Felicidades, eh. Gracias. Qué padre capacidad de asombro, me gusta. Te envidio, te envidio mucho porque esa capacidad de asombro, de verdad, todos deberíamos tenerla por cualquier situación, porque realmente la vida es asombrosa, solamente que nos enrolamos en situaciones que luego nos ciegan y nos evitan percibir pequeños detalles. Como el de Daniel Elian, que vio el camión, vio la copa, los jugadores y miren nada más la cara que puso. ¿Qué, qué? Bueno. Ah, pero yo no me di cuenta que me grabaron. Pues claro que no, por eso es valiosísimo la toma, por eso te buscamos, porque fue genuino. ¿Sabes lo que significa genuino? No. Verdadero, lo que hay, que fue un sentimiento que te nació y que no improvisaste, que no dijiste mentiras. Oye, ¿te quieres poner la playera? De una vez, mentira y te ayudo. Señora, y luego papá, ¿dónde está...? Trabajando. Ah, ¿sí? Ajá. ¿En qué trabaja papá? Pues, ¿cómo le...? Pues, ¿no? Pues, trabajando. En... Es chambista, ¿no? Sí. Donde haya chamba. Sí. Venga, Daniel, vamos a ponerte la playera para que todo... Te andan buscando en Santos, te andan buscando todo mundo, hombre. Ah, tengo muy... ¿Cuántos comentarios tengo en el Facebook? ¿Cuántos? Como 520. ¿Y ya los leíste todos? No. Ah, son muchos. Pues, órale, tienes que leerlos. ¿Ya sabes leer? Más o menos. A ver, te voy a quitar el micrófono. Señora, platícame, entonces, ¿cómo es Daniel en un día normal? ¿Es inquieto? Te quitamos la camisa. Al cabo, nadie nos ve. Estás flaco. Oye, entonces, ¿cómo eres, Daniel? ¿Cómo es Daniel, señora? Ay, pues, muy inquieto, muy travieso. ¿A tú también eres traviesa? Todos los hombres. Deja que le tu mamá, eso es grosero, hombre. Ah, pues, ella también es... Sí, pues, todos lo somos, pero no seas grosero. Deja que hable tu mamá. A ver, ¿y luego? Sí, este... Pues, travieso y, pues, sí, pues, de repente sí es tranquilito, buen niño. Pero, pues, todos los niños, pues, son así, ¿verdad? Tienen su... Tienen que ser inquietos. Pero sí, sí es un bonito niño. Es buen niño. ¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 30. 30 años. Sí. Muy bien. Mamá muy joven, ¿no? Pues, sí. Muy bien. Bien, entonces, pues, hay que echarle muchas ganas, Daniel. Y, pues, hay que seguir con esa... Con esa... Autenticidad y con esa capacidad de asombro. Yo creo que tendríamos que tenerla todos. Me gustaría. Te envidio. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Te vemos una vez más, señora. Muchísimas gracias por haber traído a Daniel. Y, pues, ya se va con su playera del Santos. ¿Te gustó? Sí. Órale. Felicidades, Daniel. Vamos a ver una última vez. Y con eso nos vamos a la pausa comercial. Qué buena historia la de Daniel Elian Rodríguez Moreno y su mamá, Carla Moreno Morales, que estuvo con nosotros el día de hoy. La cara de Daniel Elian Rodríguez es lo más rescatable del encuentro de la afición con el equipo Santos Laguna cuando vinieron a recorrer desde Lerdo hasta Torreón las calles y celebrar con esto el campeonato de clausura 2018 del fútbol mexicano. El milagro del desfile, lo tituló Juan Gómez Junco, coincido con él, una toma de mi compañero Jesús Cázares, mejor conocido como Choy. Felicidades. Vamos a la pausa comercial. 7 con 33. Vuelve el caballero del clima con nosotros en el telediario de las 7 de la mañana. Santos campeón, Santos campeón y la afición se desbordó con un desfile de luz y color y victoriar al campeón.